Iniciamos este video como pueden ver nosotros pues estamos de sombrero ahora tirando planta por aquí así es de que un saludito enorme para cada uno de ustedes que siempre están viendo nuestros videos y pues un saludito muy especial para nuestro amigo Eternity que él fue el que nos hizo llegar estos sombreritos a nosotros así es de que nos estamos luciendo por primera vez, también nos pidió una canción que por supuesto que la vamos a cantar también así es José, va a nuestro estilo esperamos que les guste y pues yo también les mando un fuerte abrazo y un saludito para todos ustedes y también pues para Eternity muchísimas gracias por ese bonito detalle, por este bonito regalo pues que nos hizo llegar, que son nuestros sombreritos, así que nos presentamos hoy este día con sombrero como nos veamos, no sé ok, así es de que estamos con todo verdad con todo, ahorita a tirar polvo no mucho polvo porque no son rancheras pero son moviditas más movidos, exactamente así es de que vamos a ver, esta canción se titula Volveré, él dijo que la quería al estilo capaz de la sierra entonces nosotros la vamos a sacar al estilo música en familia es como más corridita más corridita, así es así es, ya te queda con mucho cariño para él y para todos Fene dice ¡Aún puedo ver el tren! en partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Oliver como podré vivir un año sin tu amor la carta dice espérame el tiempo pasará Un año no es un siglo de hoy Bolívar es Porque difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es un siglo de hoy Bolívar es Porque difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo de hoy Bolívar es Como poder vivir Vivir sin tu amor Un año no es un siglo de hoy Vuelvo a vivir a ti La puerta de mi piel Un año no es un siglo de hoy Volve a vivir a ti Un año no es un siglo de hoy Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es un siglo de hoy Bolívar es Porque difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo de hoy Un año no es un siglo de hoy Bolívar es Piensa en mí siempre así El tiempo pasará El tiempo pasará El tiempo pasará Por amor Un año no es un siglo de hoy Un año no es un siglo de hoy Volveré Volveré Qué difícil es Qué difícil es Qué difícil es Volveré Volveré Un año no es un siglo de hoy 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 vamos a ver ahí ustedes van a calificar como lo hicimos no nos quedó porque ya con más instrumentos y también adivinen quien me enseñó este paso quien se lo enseñó? un pato, me dijo Andy cuando cantemos esta canción se pone pilas que esta canción es para un amigo muy bueno y entonces yo le dije vaya pues ya se como yo veo vídeos como cantan y bueno que ahí pues también bueno entonces ahí esperando que le haya gustado esta canción a nuestro amigo Eternity y por supuesto a todos ustedes que están viendo estos vídeos ahorita verdad ahorita vienen más canciones esta canción sentí yo que estaba de las que hemos ensayado creo que ha sido de las más complicadonas por el ritmo que le estamos haciendo porque como es bien rápido y pues la voz es también complicada igual aquí estamos para complacer ahí vienen más complacencias y a nosotros nada nos detiene ah no pues claro que no, ni el sol porque estamos, no pero ahí tenemos sombrero no importe que haya el sol ella no nos pega el sol ahora por fin se rindió ah sí verdad entonces Marlene ¿cómo me ponerías por ahí? pues ahí quedó esta canción que pues esperamos que les guste y pues tal vez lleva errorcillos pero se van así que esperamos que les guste a todos ustedes y a nuestro amigo que pues el la solicito lo hicimos con mucho cariño y con muchísimas gracias por todo exactamente así que seguimos con más canciones y no se pierdan los próximos porque ahorita hemos estado ahí un poquitillo bueno eso no lo voy a explicar ahorita pero igual la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes esta es una canción muy bonita pues que es creo que compuesta por el gran cantante Diego Verdaguer creo yo ahora en romántico verdad yo también desde que ahorita pues un ritmo más diferente pero pues así es lo que decimos ajá y yo también sé que vamos a llamar el grupo pero mejor como ya saben ahí lo dejo ahí como se llama este se llama Capaz de la Sierra ah ok aquí dice jajaja ok bueno entonces seguimos con música y ya ya